Porque Dios al mundo ama Y nos dio su único Hijo Quien crea solo en Él No morirá si no tendrá vida eterna Tu amor es por siempre Tu amor es eterno Quien crea en Él tendrá vida eterna Tu amor es por siempre Tu amor es eterno Quien crea en Él tendrá vida eterna Porque Dios al mundo ama Y nos dio su único Hijo Quien crea solo en Él No morirá si no tendrá vida eterna Tu amor es por siempre Tu amor es eterno Quien crea en Él tendrá vida eterna Porque Dios al mundo ama Y nos dio su único Hijo ¿Quién crea solo en Él? No morirá si no tendrá vida eterna Tu amor es por siempre Tu amor es eterno Tu amor es eterno Quien crea en Él tendrá vida eterna Tu amor es eterno 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 Tu amor es eterno